La ONCE y su fundación han presentado este martes su nueva marca Ilunion, que agrupa las empresas sociales de la organización no dedicadas a la venta del cupón. En Aragón suman 10 centros con 581 trabajadores, 54 de ellos con discapacidad y una facturación de más de 10 millones de euros. Esta marca es la suma de dos de los valores más importantes de nuestra organización, que es ilusión y unión. Hemos puesto en este proyecto un gran entusiasmo y va a ser un proyecto muy ilusionante, sobre todo para los 28.561 trabajadores de Ilunion, de los que la gran mayoría de ellos son personas discapacitadas y el 60% son mujeres. Entre las ventajas de esta unión destaca una optimización de los recursos y una mejoría de las posibilidades de contratación de personas discapacitadas. Los puestos de trabajo abarcan muchos sectores. Están trabajando en sectores como puede ser la hostelería, en los hoteles Confortel, están en el sector de servicios integrales, en la parte de limpieza, seguridad, en la parte de consultoría también y probablemente en la parte industrial también tengamos alguna persona participando. El 60% de los trabajadores de la plantilla son mujeres.